Saludos, Don Real Castillo pregunta ¿Por qué Picol no participó en la saga de los humos? Durante la saga de Bakidou 2018, mejor conocida como la saga de los humos, pudimos notar la ausencia de dos personajes bastante importantes para la serie. Y estos son Kosue, la novia de Baki, quien aparentemente Itagaki se olvidó de su existencia. Y desde luego nuestro prehistórico amigo Picol, quien solo al final de la saga, en su último capítulo, hace su presencia mostrando cuánto ha crecido, lo musculoso que se ha vuelto. Además de lucirse un nuevo peinado. ¿Pero por qué si Picol es considerado como uno de los guerreros más fuertes de la historia de Baki, uno que quizás solo es superado en este momento por Baki y Yujiro Hatma, no hizo su participación en la saga de los humos? Si se supone que Itagaki quería demostrar con esta saga el poder de estos personajes con obesidad, ¿Por qué no medirlos contra alguien que se caracteriza por su gran fuerza física como Picol? ¿Por qué cuando introducen a su kune un tipo grande y obeso, que se dice tener una fuerza incomparable, lo ponen a medirse contra el sin cadenas oliva biscuit para demostrar lo super fuerte que era? Pero no se les ocurrió ponerlo a competir con quien podría ser el siguiente escalón en cuanto a poder, el gran Picol. Alguien con quien podría demostrar en verdad qué tan fuerte era este zumo, y qué tan eficaz era su agarre contra alguien que es super resistente como este prehistórico ser. Pues aunque no tenemos una respuesta oficial de parte del autor, aún así podemos teorizar varias posibles razones del por qué Picol no hizo su presentación durante esta saga, el por qué no lo pusieron a enfrentarse a estos humos. Primero que todo debemos recordar que Picol después de enfrentarse contra Musashi Miyamoto, había escapado de la arena de Tokugawa, comenzando de esta manera su vida en solitario en las alcantarillas de la ciudad de Tokio, por lo que se separó totalmente del mundo de los combates de la arena clandestina, ya que este abuelo ya no podía utilizarlo como su mascota, mandándola a combatir con el fin de ganarse su alimento. En este momento nadie le controla, por lo que decidió vivir alejado de ese lugar, el cual solo le causó daño. Segundo, a Picol en verdad no le interesa combatir por diversión o por demostración de poder, él sabe que es fuerte, pero a diferencia de los demás luchadores de la serie, no necesita estar demostrando su fuerza. Este ser solo lucha bajo un aspecto principalmente, y es su supervivencia, ya sea para cazar o para defenderse. Por ello no lo vimos ir en búsqueda de estos zumos, él no estaba interesado, tenía más cosas importantes que hacer, como era el cazar animales para alimentarse y vivir una vida más tranquila. Tercero, Picol era un oponente que estaba muy por encima de cualquier zumo, incluido Sukune, ya que si nos damos cuenta donde se hubiera dado el enfrentamiento, Sukune hubiera podido morir contra Picol. Este zumo era una gran presa para alimentar su gran apetito, por lo que no hay duda que Picol le hubiera devorado. La gran resistencia y fuerza de Picol son mayores a los de Jack Hatman, quien demostró estar por encima de este zumo, y le puso en grave peligro a causa de sus mordidas. Así que asumo que contra Picol, la cosa hubiera terminado peor para Sukune. No le hubiera mordido solo el dedo meñique, hubiera perdido posiblemente la vida, al demostrar la misma tenacidad que contra Jack, de no rendirse a pesar de que estaba desangrándose. Y Picol no se hubiera detenido por ganar la contienda, él iría por su premio, la carne del zumo. Así que en resumen, creo que Picol no hubiera tenido una participación que contribuyera a la saga de los zumos, su presencia hubiera opacado a estos tipos, incluso a Sukune. Así que lo mejor sin dudas, era mantenerlo por fuera de pantalla comiendo y haciéndose más grande, preparándose para los buenos combates que tendrá que vivir en la futura saga. Pero es solo mi opinión, ustedes que opinan al respecto. No olviden dar tus preguntas o temas futuros para videos en los comentarios. Sin más que decir, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!